Para Producción es el gringo, desde Juaduco, y ahora es Nancy Sencedo, la nueva reina sureña de tu corazón, y ahora todo el mundo, y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba. ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! No me interesan las luces sociales, tan solo sé amarte de verdad, sólo te ofrezco amor de verdad, Solo te ofrezco amor y pasión Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste la verdad, que feliz me sentiré Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste falsedad, prefiero la manteneré ¿Y dónde está mi cantalita de Puerto Maldonado? La gente de Guaycueto, Nantia Llegamos a Puno Para mi gente linda de Arequipa El sur peruano La chela, chela, sal arriba Y la chela, chela, sal arriba Y la chela, chela, sal arriba ¡Eso! No me interesan las clases sociales Tan solo sé amarte de verdad Solo te ofrezco amor y pasión Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste la verdad, que feliz me sentiré Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste falsedad, prefiero la muerte Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste la verdad, que feliz me sentiré Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Un cuchillo préstame para abrir tu corazón Si dijiste falsedad, prefiero la muerte Y donde está mi gente linda de Juan Uco Llegamos a Tingo María La gente de Toscar, Chichita Progreso Este es el cuchillo préstame para abrir tu corazón Este es el cuchillo Es el cuchillo ¡Hombritos! 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 Mueve el toto, 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 mueve el toto Suavecito, suavecito Y arriba los bracitos, y arriba los bracitos, y arriba los bracitos, y arriba los bracitos ¿Dónde está mi gente que está con su cervecita? Salud, 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 salud ¡Pobrecitos pero felices! Amor de pobre, así se llamaba esta canción con nuestra gran Nancy Cerrocedo Que viene desde la hermosa tierra de Tingo María Un saludo especial a todas mis amigas de la selva ¿Qué tal, Nancy? Bienvenidas al programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú Muchísimas gracias, Lucy Gracias por la invitación a este prestigioso programa Me siento muy contenta de estar aquí presente Vengo a traerles mi primicia Claro, para todos ustedes Ahí está, esa linda canción que decía Amor de Pobre Ella también está haciendo una gira promocional Con estos grandes éxitos musicales ¿Qué novedades nos tiene? Próximas presentaciones En La Capitana, en Tingo María Cuéntanos Claro, mis presentaciones Lo estoy recorriendo toda la selva Tengo todo este mes de octubre Lo tengo por Aucayaco, La Huatía Nos vamos a Progreso, Uchiza Tengo María Llegamos a Huánuco Y despedimos el mes de octubre Claro, nos vamos a Jacas A Jacas Grande En el aniversario ¡Wow! La gente está repletita con Nancy Cerceo Atención a todos aquellos que deseen contar con su participación Porque tiene un marco musical espectacular Los bailarines guapísimos Churrísimos también Que bailan duro y parejo Cuéntanos el número para contratos, Nancycita 927-798561 Eso es el número para contratos con tu amiga Nancy Cerceo La bellísima Chinita del amor Claro que sí Amiguita Lucy Quiero también decirte que estoy con mi marco musical Los supergeruinos Seguimos recorriendo Seguimos avanzando Espero que les guste a todo el Perú Así es Nancy La bella Chinita del Perú Hermosa mujer Para que vean señores Que el Perú tiene pues Aparte de las ricas comidas Los lugares hermosos También tiene hermosas y bellas mujeres Nancy Cerceo Estuvo con nosotros Y ahora Le vamos a pedir que nos regale Otro temita musical ¿Cómo se llama esta canción Nancy? No nos comprendemos Vamos a escuchar entonces No nos comprendemos Nancy Cerceo Y su marco musical Aquí en Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Y conquistando todo el Perú Es Lucy Cercedo Y los supergeruinos Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Quizás tengas razón, para que te alejes y trates de olvidarme Quizás tengas razón, para que te alejes y trates de olvidarme No nos comprendemos, mejor separarnos No nos comprendemos, mejor separarnos No me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuenta Todo queda, no recuerdo, ya tenemos que olvidarlo No me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuenta Todo queda, no recuerdo, ya tenemos que olvidarlo Tal vez, es el destino mi amor No nos comprendemos Siga tu camino, que yo seguiré el mío Adiós para siempre mi amor Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, gozando Un, dos, tres, bailando Como dicen Moxie, moxie, para ti Moxie, moxie, para ti Moxie, moxie, para ti Quizás tengas razón, para que te alejes y trates de olvidarme No nos comprendemos, no nos comprendemos No nos comprendemos, mejor separarnos No nos comprendemos, mejor separarnos No me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos que tenemos que olvidar No me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos que tenemos que olvidar No me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos que tenemos que olvidar No me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuenta Solo quedan los recuerdos que tenemos que olvidar Para mi gente linda, de Cerro del Vasco Como Saculín, La Orulla, Juan Cayo, Juan Cabelita Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, bailando Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita